La intervención del colega José Horacio, que no tengo ninguna duda, ninguna duda de que es una intervención extremadamente bien intencionada. No tengo dudas. Sin embargo, nosotros los dominicanos y dominicanas vivimos a diario la tragedia de que mientras un vuelo en los Estados Unidos de Nueva York por ejemplo, a Los Ángeles, tú lo puedes conseguir por menos de 200 dólares. Un vuelo de Puerto Rico, que me parece que es el lugar más cerca de Estados Unidos a República Dominicana, muchas veces los dominicanos tenemos que pagar, y cualquier extranjero, hasta 800 y algunas veces mil dólares. Entonces, indudablemente, que este proyecto de ley, y que fue remitido de nuevo a Comisión porque se hizo una consulta con la consultoría jurídica y con el propio Ministerio de Hacienda. Es un proyecto que viene a estimular un sector que para el turismo, pero para el país y para los dominicanos miles y miles que viven en los Estados Unidos, bueno, dicen que ya la cifra, no veo aquí los colegas del exterior, sobrepasa los dos millones, ¿verdad?, de personas. A diario en los aeropuertos nos reclaman que se tomen algunas medidas que ayuden a solucionar esta situación. Y nosotros vemos que entre los vuelos de República Dominicana con otras áreas circundantes, van teniendo una regularización a través de la competencia que se ha permitido y que a su vez ha permitido esta competencia, que se reduzcan significativamente los costos de estos vuelos. Yo no voy a hacer, porque dije que la intención del colega José Horacio, no tengo ninguna duda, no he hablado con él en esos términos de este proyecto, pero yo no tengo dudas de que es una intervención razonable y muy bien intencionada. Pero también nosotros tenemos que saber que hay sectores de la vida nacional y los que viven fuera, sobre todo los que viven en Estados Unidos, son parte importante de la vida nacional. y nosotros tenemos que hacerle su diario vivir que transcurra en mucho mayor comodidad, o mejor dicho, ni siquiera comodidad, menos incomodidad. Entonces, este proyecto viene a susanar en gran parte esa situación. Y vino del Senado, y nosotros hemos hecho una serie de modificaciones, reitero, en coordinación con las instancias del Poder Ejecutivo y del propio Ministerio de Hacienda, que tenía observaciones sobre el mismo, y que probablemente hasta siga teniendo, pero que es un proyecto extremadamente interesante para nosotros fortalecer este sector. Yo me atrevería, a diferencia de lo que pasó con un proyecto muy recientemente, y que incluso ahí le doy las gracias a José Horacio, porque sin el turno de él yo estaba en la disposición, hasta yo mismo estaba en la disposición de votar, pero después de su turno comprendí que era necesario. Pero a mí me parece que este caso es diferente. Todos los días, los dominicanos que residen, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más tenemos, nos reclaman a nosotros que tomemos medidas para abaratar los costos de la aviación. Y nosotros, en este momento, tenemos una oportunidad, y gracias a Dios, que instancias del Poder Ejecutivo están dispuestas a aceptar el sacrificio fiscal que vendría el otorgarle estos beneficios a la aviación para lograr que la República Dominicana pueda tener más casos, y lo voy a mencionar por su nombre y apellido, como un vuelo nuevo que se acaba de establecer entre la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, y la República Dominicana. Y que han dicho, parte de los operadores de esa línea, que dijeron, nosotros estamos confiados en que nos van a aprobar los incentivos, y hemos abierto esa importante ruta aérea. Y entonces, colegas diputadas y diputados, también nosotros estamos para atacar estas áreas sensibles. Cuando José Horacio, perdóname que te esté mencionando, pero fue esto en lo tuyo, ¿verdad? Cuando José Horacio hizo el planteamiento sobre el tema de los veleros, etcétera, etcétera, que mi hermano y amigo Juan Medina también hizo su reclamo, yo me di cuenta que ciertamente ese proyecto tiene que ser mejor formulado, porque como está, me refiero a aquel, como está, es verdad que se presta a muchas situaciones, y una comisión, yo no recuerdo cuánto fuimos, pero fuimos una gran cantidad, estuvimos en el Luperón, en la Bahía de Luperón, no sé si se llama así, Bahía de Luperón, en la Bahía de Luperón, donde ellos nos reclamaban que había que tomar medidas para permitir que los buques, los yates y demás que pasaban por esa franja del mar pudieran entrar la anagüera y puertoplateña, ahí de Río San Juan, se ríe de mí, porque no conozco, no domino bien la materia, pero en los veleros, así es, ¿verdad, Priscila? Ok, para que esos veleros pudieran entrar y toda esa gama de buen turismo pudiera hacer parte de la República Dominicana, pero yo reconozco, yo reconozco que el proyecto como está, no está bien redactado. Ahora, este proyecto es diferente, este proyecto tiene un gran tiempo yendo y viniendo, y todos los sectores que están propiciando la política de cielo abierto, la mejoría en la comunicación aérea de la República Dominicana están apostando a este proyecto. Y si no se ha aprobado aquí todavía o si no se ha conocido, es porque se estuvo haciendo consulta en todos los niveles para procurar la aprobación del mismo. Yo le pido, colega, vamos a darle la oportunidad de que la República Dominicana tenga la posibilidad y los dominicanos que viven, sobre todo en Estados Unidos, tengan la posibilidad de conseguir un vuelo asequible. Hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo, no quiero atención, hoy mismo, no otro día, el vocero de la bancada del PRM que estaba en contacto con la comunidad vanileja, su vuelo debió llegar a las seis de la mañana y sin embargo, llegó aquí prácticamente el momento comenzando la sesión porque la línea aérea aquella, yo no voy a mencionar su nombre porque no quiero hacer más daño porque me, ellos me gritaron, exacto, y me dijeron, mira, nos hiciste daño, no, yo no le hice daño, ellos nos hicieron daño y me contaba el colega, diputado, que además de que la línea se retrasó por más, por cercano a tres horas, además de eso, este, la línea aérea estaba ofreciendo ochocientos, novecientos, setecientos dólares a quienes se quedaran hasta las cinco o en dos días o en tres días, nosotros no podemos seguir en esa situación, un vuelito entre República Dominicana y Miami o entre República Dominicana y Nueva York, entre República Dominicana y New Orleans y toda esa costa, Atlanta, etcétera, etcétera, debiera costar doscientos, trescientos dólares, eso es lo que debiera costar y sin embargo, por las diversas situaciones, nosotros muchas veces tenemos que pagar hasta cerca de mil dólares que es lo que cuesta un vuelo a Europa. Entonces, yo llamo la atención de las diferentes posiciones que aquí hay y demos un voto de confianza por esta situación, déjeme ver que me tiene el vocero de la bancada. Gracias. 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 Gracias.